...los ojos de algún tramposillo en la sala. Es decir, ahora vamos a ver por qué somos así. Bueno, pues las personas que más o menos tenían las manos a la misma altura, probablemente sois más de tipo ingeniero, ¿no? Probablemente os gustan los juegos con reglas claras, probablemente no os dejáis influir mucho por lo que os rodea, bueno, sois personas como más racionales, ¿no? Y luego estaban las personas que tenían las manos un poquito separadas, probablemente sois de temperamento más artístico, probablemente os gusta leer novelas, os gusta la música, os influyen más los demás, ¿no? Y luego estaban las personas que parecían que se iban a echar a volar, y esto puede ser un puntito de esquizofrenia. Y luego estaba esta señora, ¿cómo se llama usted? Charo, que hacía lo contrario, ¿no? Ella, la mano derecha iba hacia abajo, la izquierda subía bien. ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa que aquí, donde nos veis, los humanos somos una especie frágil, ¿no? No corremos muy deprisa, no subimos a los árboles, no, no, no tenemos grandes pelajes, ni grandes fauces, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de los humanos? Esto, nuestro cerebro y nuestra capacidad extraordinaria de colaborar todos juntos. Y para que podamos colaborar y cada uno aportar una visión diferente al grupo humano, ¿no? La naturaleza nos dota de temperamentos diferentes. Y estos no los elegimos, nacemos con ese temperamento. Y por cierto, todos los que estamos en esta sala, que eso es otra cosa muy hermosa de los humanos, ¿no? Tenemos, nacemos con un mecanismo especial, que se llama la empatía. Cuando oís hablar de empatía, que habréis oído mucho esa palabra, lo único que significa es nuestra capacidad para ponernos en la piel de los demás y sentir a los demás. Cuando alguien ríe o llora, sentimos, pero no aquí, sino en todo nuestro cuerpo físicamente sentimos el dolor y la alegría de los demás. Y claro, ¿qué es lo que sentimos? Sentimos las emociones que compartimos, que las básicas, os las recuerdo, es la alegría, el miedo, la tristeza, el asco, la ira. Y esas, en el mundo entero, estemos donde estemos, son nuestro único lenguaje universal. O sea, lo compartimos y lo sentimos y nos lo contagiamos los unos a nosotros. Así que esto es básicamente nuestra forma de convivir, ¿no? Bien, así que inteligencia, temperamento y un pequeño chequeo emocional que voy a hacer desde aquí. Y esto es muy fácil. Les voy a pedir simplemente... ¿Cómo lo hacemos, Lanzes? ¿Con una palmada? Yo lo quiero con la mano. La mano. Entonces, lo que os voy a pedir es que... Voy a asegurarme de que andáis bien en esto de las emociones de las que acabamos de hablar. Y para esto os voy a decir emociones. Y si en los últimos diez días habéis sentido alguna de estas emociones, levantáis la mano, ¿vale? Muy bien, empezamos con orgullo. Orgullo, nadie ha sentido orgullo. Alegría, tristeza, timidez, cansancio, irritación, esperanza, duda, curiosidad, exasperación, miedo, sorpresa, ira, aburrimiento, asombro, admiración, compasión, ¿alguien ha sentido compasión? Ansiedad, incomodidad, en los últimos diez días, indignación, calma, confusión, dolor, envidia, interés, nostalgia, satisfacción, amor, confianza. ¿Alguien ha levantado las dos manos? Muy bien, ya veis que los humanos estamos llenos, llenos de emociones. Esto es una de las características y con esas emociones, como os decía antes, nos comunicamos, decidimos, creamos, son básicas. No son lujos biológicos, realmente ellas son las que nos llevan a hacer cosas, a decidir cosas. Y son respuestas psicofisiológicas, es decir, nos afectan en cuerpo y mente. Y esto lo vamos a ver en un momento porque es tan importante. No son positivas o negativas, las llamamos positivas o negativas, pero en realidad son útiles o perjudiciales. Cada emoción tiene un mensaje y todas pueden ser útiles o perjudiciales en función de cómo las utilizamos. Las podemos graduar, es decir, el miedo es la emoción básica y universal, pero podemos empezar con un poquito de nervios y acabar con una ansiedad tremenda. Y son como los colores, se gradúan y podemos aprender a gestionarlas, que es una de mis pasiones, a acompañar a las personas en la gestión de estas emociones. Y las emociones se convierten en hábitos. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que al final... Tengo la prueba para que la gente... Sí, sí, la vamos a hacer, que al final lo que nos pasa es que reaccionamos... ¿Os habéis fijado que reaccionamos casi siempre de la misma manera ante situaciones similares? Bueno, es porque nuestras emociones de alguna forma se graban en nuestro cerebro como hábitos. Cuando nos peleamos, cuando estamos tristes por algo, las cosas que nos afectan o que nos dan alegría son casi siempre las mismas. Siempre solemos tropezar en la misma piedra y reaccionar de la misma manera porque son respuestas automáticas. Y vais a ver cómo funciona esto. Os voy a pedir... ¿Cómo era, Frances? Cuando volvemos a tres, dais una palmada fuerte. Ahora sí, pero fuerte y dejáis los dedos entrelazados, ¿vale? Y a partir de ahí vamos. Venga, uno.